Despertar junto a tu amada es tan agradable. Buenos días, querida Vanessa. ¿Cómo has dormido? ¿Vanessa? ¡Oh, Dios! Este es su cabello. ¡Qué pelota tan grande! Es hora de cepillarme los dientes. ¡La, la, Lily! Oh, estoy bien. Entonces, comencemos. Espera, mi cepillo se siente extraño. ¡Oh! El cabello de Vanessa otra vez está en todas partes. Oye, ¿qué estás haciendo? Esto no es una toalla. Crece tu pelo y después límpiate. ¿Qué hora es? ¿Qué? No esperaba ver eso. Carol, cariño, estamos tarde. Mi cabello aún no está listo. Quiero que se vea así. Este es un evento muy importante. Y sabes que a mi jefe no le gusta que lleguen tarde. Pero realmente lo estoy intentando. Ni siquiera funciona. Déjame ayudarte. Pero cuando tienes el pelo corto como Carol, arreglarlo no es tan difícil. Solo tienes que mover bien la cabeza y el estilo de la portada de una revista estará listo. Eso debería funcionar. Bueno, échale un vistazo. ¡Vaya! Sí, esto es justo lo que quería. Genial. Y es exactamente como en la foto. Ahora, vámonos. ¡Rápido! La Carol de pelo corto puede dormir fácilmente en cualquier posición. Pero, ¿cómo te sientes cómoda en la cama si tu cabello es largo? No lo haces. ¡Es imposible! Y Vanessa lo sabe con seguridad. Espera. No puedo desenredar mis manos. ¡Ah! ¡Ayuda! Sí, cariño. Vas a llegar tarde. Sí, sí. Solo tengo que peinarme. Solo peinarse en el mundo de las chicas de pelo largo significa que tomará un tiempo. Otra vez. Espero no quemarlo por tener prisa. Sí, el pobre Alex debería haber llegado al menos un par de horas después. Ahora vamos a dejarlo secar un poco más. ¡No! ¡Se dañó! ¡No! ¡Oh, eres un traidor de plástico! ¿Cómo pudiste decepcionarme así? Está bien. No pasa nada. La toalla no se va a dañar. ¡Eso es todo! Tengo mucho frío y estoy mojado y hambriento. Y Vanessa todavía no está aquí. ¿Y esa le pasó algo? Sí, sí le pasó. Era así una vez. Una Vanessa que decidió dejarse el pelo largo. Cariño. Finalmente esto es para ti. Aparta eso. Mi novio debe estar por aquí en alguna parte. Pero yo soy tu novio. Aquí. Soy Alex. ¿A dónde vas, cariño? He estado esperando durante tanto tiempo. Me gustaría comer un bocadillo. ¿Qué debería comprar? Oh, ya veo algo verdaderamente mágico. Voy por ti, amor mío. ¿Querías papitas? Muy lenta. Nadie las alejará de mí, queridas. El poder de la trenza larga. La tengo. ¿Qué? Oh, no. Puedo moverme. Déjame ir. Eso te enseñará a no invadir mis papitas. Bye. Sin embargo, a pesar de sus muchos problemas, el cabello largo tiene sus ventajas. Puedes apostarlo. La victoria es mía. Mmm, deliciosa. Buenas tardes. Tome asiento. Entonces, ¿qué vamos a hacerle? ¿Alguna petición especial? Quiero recortarme un poco las puntas. No se diga más. Lo tengo. Simplemente refrescamos un poco el corte de pelo y eso es todo. Ir a la peluquería con el pelo corto es un verdadero placer, tanto para Carol como para la peluquera. Hola, ¿tengo una cita a las 4 de la tarde? Voy a tener que trabajar toda la noche en eso. Dije que sería mejor programarme para la mañana. Necesito un peinado para una fiesta. ¿Un peinado para fiesta? Chicos, colegas, ayuden. No puedo hacer esto tan rápido por mi cuenta. Pero el cabello largo de Vanessa no solo es un desafío para cualquier estilista. Es un verdadero shock para todos los trabajadores del salón. Lo he estado dejando crecer durante tanto tiempo y con tanto cuidado. ¿Por qué está sentada ahí? Coge un rizador y ayuda. Está bien, ¿por qué no? Por cierto, el cheque por los servicios prestados a las chicas es directamente proporcional a la longitud de su cabello. La pobre Vanessa tiene que pagar un alto precio por sus largos rizos. Sería mejor no ver este número. Y todas las chicas de pelo largo ciertamente enfrentan ese problema. ¡Ups! ¡Eso no! ¡Es casi imposible deshacerse de él! Te arrancaré las trenzas un cabello a la vez. El cabello largo tarda una eternidad en secarse. ¡He estado secando durante dos horas porque sigues mojado! Pero, ¿y si no hay tanto tiempo? Vanessa y Alex tienen su propio truco de vida. ¡Vamos! Solo un soplador de hojas puede ayudar a Vanessa a secar sus rizos de manera tan rápida y eficiente. Este método puede ser un poco exagerado, pero es efectivo. ¡Listo! Bueno, querida, ¿funcionó? Sí, sí, finalmente está seco. Vaya, no esperaba estos efectos secundarios. Bueno, lo que sea. El cabello largo es muy difícil de cuidar y la enorme cantidad de muda no alivia la situación de ninguna manera. ¿Cantos? ¿Me estás tomando el pelo? Oh, tengo una idea. Pero si se esfuerza lo suficiente, incluso la caída del cabello puede volverse a su favor. Así que comencemos. Sabía que las lecciones de mi abuela no se desperdiciarían. ¡Estupendo! El suéter está tal como yo quería que fuera. Hecho a mano. Material 100% natural. ¡Es perfecto! A Vanessa le encanta la limpieza y el orden, por lo que siempre pasa uno de sus días de fin de semana limpiando. No hay lugar para el polvo en mi casa. Limpiar el apartamento con su cabello largo es un verdadero desafío. Pero con años de práctica ha aprendido a lidiar con eso, con fuerza. Yo limpio y limpio y mantengo mi casa muy limpia. ¡Suelta mi pelo! Toque final. Después de todo, perfecto. Todo está en su lugar y huele tan fresco aquí. Ups. Después de todo, el cabello largo trae muchos problemas. Y algunos de ellos son especialmente difíciles de manejar. Hice todo eso. Oh, no. Hola, ¿me es la tienda de Long Braid? Quiero pedir champú. ¿Me llamaré luego? Gracias. No hay nada más importante que el helado. ¿Qué podría ser mejor que comerse un helado dulce y frío en pleno verano? Pero Vanessa incluso lo encuentra difícil. Pobrecita. Siempre pido su champú. Con él mi cabello crece como hierba. ¿Incluso allí? ¡Oh, qué antihigiénico! No es lo que parece. Verás, es solo mi cabello crece tanto que llega a todas partes. Otra vez. Sí, me alegro de no tener ese problema. ¡Oh, Carol! ¿Eso es nuevo? ¿Puedo probar tu brillo de labios? Por supuesto que puedes. ¡Gracias! ¡Guau! ¡Es moreal! ¡Es un sueño! ¡Mmm! Huele tan bien. Con el cabello corto, aplicar incluso el brillo de labios más pegajoso. Es tan fácil como exprimir un limón. ¡Oh, Dios mío! Pero Vanessa solo puede soñar con maquillarse sin problemas. ¿Y cómo vive ella así? ¿Caliente o no? Gracias, cariño. La película de terror da tanto miedo. ¿Por qué va al sótano? Bueno, ahí lo tienes. Solo comieron. ¿Quién lo hubiera pensado? ¡Oh, y estos fideos están deliciosos! Deberían ser especias nuevas. ¡Alan! ¿En serio te estás comiendo mi cabello? ¡Lo siento! Sabía mejor con el cabello de Carol. Una botella de champú de Carol dura seis meses. Después de todo, solo unas gotas de su producto favorito son suficientes para lavarse el cabello. Sí, tener el pelo corto no solo es práctico y lindo, sino también económico. Pero para Vanessa, con su cabello largo, la vida no es tan fácil. Cariño, he vuelto. Y estas son las últimas cubetas de la tienda. ¿Estás bromeándome? No serán suficientes ni por un par de días. ¡Vaya, qué clima! ¡Está lloviendo! ¡Oh, mi cabello está mojado! Para entrar simplemente en su apartamento después de un paseo por la lluvia, Vanessa tiene que pasar por los mismos procedimientos largos y ligeramente dolorosos cada vez. ¿No es eso todo? Sí, tener el pelo largo es muy difícil. ¡Oh, finalmente! Es hora de tomar el té. ¿Y por qué tengo que limpiar esto? Estoy cansada. Se te quedó algo al lado del balde. A veces solo sueño con cortarlo todo. ¿Vanessa debería cortarse el pelo largo? Déjanos saber tu opinión en los comentarios debajo de este video. ¿Te gustó nuestro video? Entonces dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y no olvides hacer clic en la campana. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!